¡Suscríbete al canal! Y bueno, aparte de que, bueno, obviando el hecho de que me ha gustado el episodio, me ha parecido como muy de relleno, ¿verdad? Creo que algunos me lo habéis dicho en los comentarios, que el boss, el Capitán Canario, fue como muy relleno en esa fase, era muy fácil, parecía un enemigo normal y corriente. Y no sé. Pero bueno, obviándose hecho, me ha gustado el capítulo. Me está encantando el juego, tío. Y creo que hemos encontrado la combinación perfecta. Galeo, Copérnica y... Tania, Tania? Zenia? Sain? Nunca recuerdo cómo se llaman, las chiquitinas. ¿Son dos chicas o son chica y chico? Son chica y chico, ¿no? El mago creo que es el chico y la melee es la... ¿La chica? ¿Puede ser? Igual me lo estoy inventando, ¿eh? Tara y Zane, creo que es. Esto me huele a chamusquina. ¿Dónde están los comerciantes y la chusma local? En una situación normal, estaríamos nadando entre vendedores ambulantes que intentaran vendernos basura o robarnos. Bueno, habíamos llegado a la ciudad maldita, se llamaba, ¿no? Bueno, la ciudad de las chiquitinas. Solo dime cómo llegar a las aguas termales y el centro turístico. Bueno, hombre, la rana bromista. Un poco tonto, Galeo, la verdad. Lo digo en serio, tontainas. Está pasando algo raro allí. Más raro de lo normal. ¿Dónde está Jim, el viejo tendero? What's going on? Tienes razón. Piensa en todo lo que le costó poder colarse, eh, colocarse centro de la, eh, cerca de la... Genier. Tienes razón. Piensa en todo lo que le costó poder colocarse cerca de la entrada de la ciudad. Para atraer las miradas o las carteras de los clientes. Nunca dejaría ese sitio a menos que algo grave estuviera pasando. ¿Estás diciendo que ha ocurrido algo más allá de las artimañas habituales de los vendedores? Oye, puede que sean un puñado de estafadores y embaucadores, pero se apoyaban. Seguro que se robaban entre ellos. Pero nunca llegarían a un derramamiento de sangre. Bueno, de aceite, ¿no? O como decía Jim, si pillas a un carterista, nos pillas a todos. Eso no es importante ahora mismo. ¿Dónde está el engronomicón? Bueno, nunca dijimos que supiéramos exactamente dónde está. Está por aquí, en alguna parte. Deberíamos hablar con Bob. Tiene las narices siempre metidas en todos los asuntos de este lugar. No inspira mucha confianza, pero si tienes dinero, te daré lo que necesites. ¡Ay, qué reconfortante! Venga, vamos allá. Eso es un archidruida Bob Lord Cuarto. Creí que era uno de los necromantes esos del nivel anterior. ¡Ah, viajeros ingenuos! Yo, el archidruida Bob Lord Cuarto os saluda en nombre del espíritu de la luna oculta. Uf, palabrería de druida. ¡Oh! ¿Un alquimista? No vienen muchos de los tuyos por aquí. Y veo que te has rodeado de eminencias. Ah, y es un placer volver a verte, Bob. ¿Le diste un buen uso a esa raíz maestra? ¡Sip! Hizo lo que tenía que hacer y después se marchitó. ¿Y el prisma? Si ya no lo necesitas, quizás puedas revenderlo. Claro que tendría que ser un tercio a su precio original. No puedo, se lo comí un dragón. Entiendo, los dragones pueden llegar a ser bastante irritables. Bob, ¿cierto? A ver, en teoría eres tú el tío al que acudir por estos lares cuando se necesita información. ¿Tío al que acudir? Yo me veo más como un patrón de la ciudad. Ya empezamos. Los druidas hemos convertido estas ruinas en una sociedad agrícola próspera que se beneficia del ciclo lunar semanal. ¿Semanal? Estás diciendo que aquí el ciclo lunar es diferente. Pero eso es imp... Yo prefiero mirar la luna y verla medio llena que medio vacía, ¿me entendéis? Así no es como... Aquí destilamos una bebida especial para honrar la generosidad de la luna y su impacto en la naturaleza. Lo llamamos lunar radiante, el cual distribuimos profusamente, generosamente, merecidamente, entre nuestros vecinos de las ruinas. ¿Lunar radiante? Hace que todos quieran beber hasta perder el control. Cada vez que se abre un barril, lo serviremos cantando y bailando alrededor de nuestro árbol. De nuestro árbol sagrado, seguido de un paseo por los vergeles. Totalmente desnudos. ¿Totalmente desnudos? Deberías quedaros para el siguiente biciclo. Va a ser legendario. Bueno, Bob, eh... Puedo llamarte, Bob. Eso suena... No vamos a caer en ninguno de tus trucos baratos. Una vez me desperté junto al río y cuando me agaché a beber vi que tenía cara de caballo. Que sí, que no os cuentes tu vida. Eh... Supongo que quieres decir que tienes la cara larga de vergüenza. No, no. Quiero decir que tienes literalmente una cara de caballo. Eh... Pero bueno, ¿dónde están mis modales? Dejate que os convida a una muestra de nuestro delicioso producto. Vale, un ardiente. No estamos interesados en tu un ardiente ni en tu retorcida actividad jovial. Mira este. Locura. Aumenta a dos puntos la fuerza y la magia de galeo, pero le causa desesperación durante tres turnos. Por el amor de... ¿Podrías dejar de beber para que podamos empezar a buscar el engronomicón? ¿Eso qué es? Necesitamos información sobre el engronomicón. Por eso estamos aquí. Está enterrado en algún lugar bajo la ciudad, pero ni siquiera yo conozco el lugar exacto. Ha debido alterar consideradamente sus alrededores. ¿Sabrías de algún sitio que destaque por ser especialmente oscuro? ¿Un lugar que la gente evite o donde crezcan plantas extrañas? Eso describe básicamente toda la ciudad. Pero quizás la parte norte de la ciudad sea un poco más sombría que el resto. La gente suele evitarla por algún motivo. Sí, sobre todo la iglesia antigua y sus alrededores. Es el lugar perfecto para deshacerte de todo tipo de cosas. Tío, mucho texto ya, ¿eh? Para mantenerlas a salvo hasta que las necesites. La iglesia normalmente está cerrada. Ahora, si me disculpáis, tengo que ocuparme de mis asuntos de archiduridad. Mira, así un poquito ya de acción, ¿no? Mucho texto, tío. Este tío es genial. No me fío ni un pelo a este pirado. Como una cabra. Yo digo que nos fiemos de Bob y empezamos a buscar el Gromicon en la parte norte de la ciudad. Vale, gracias, coño. Un poquito de acción, tío. Mira, puedo hablar con él. Quizás convenga empezar a buscar por la parte norte de la ciudad. ¿Le puedo pegar? Me cae mal. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Aquí hay una alcantarilla, pero no... Bueno, alcantarilla y una tapa. Por ahí no puedo ir. ¿Por aquí hay algo? Nothing. ¿Y esta flor? Vale, no es nada. ¡Y usa! Nada, tiene ni un enemigo. ¿Qué es esto? Mirad, arte druida. Yo no llamaría arte a unos grafitis en la pared. Si los símbolos son importantes para las druidas, quizás merezca la pena recordarlos. Merezca la pena recordarlos. ¿Puedo dar una captura o qué? A ver, ¿se ha guardado la captura? No. Espera, ¿esta raíz? ¿Se puede romper? No. A ver, primero por aquí. ¡Ja, la tendera! ¿Cómo llega a todas partes esta mujer, sabes? Vale, tiene buena pinta este nivel, eh. Tiene pinta de que va... Va para largo. Crear. Tiene carta para todos. ¿Qué tienes para mí? Hierro candente, es este. Incapacitar, puede ser. All in. Motivar. Curra un aliado y elimina todos los efectos dañinos. Está muy bien, eh. Meteorito, 685. Inflige daño gélido en rival. Dios, qué locura, ¿no? De daño. Ah, no tengo para craftearlo, qué pena. Hidrobala. Aquí son débiles al gélido, puede ser. La tormentosa. Inflige daño físico en rival y reduce su resistencia eléctrica. Golpe oscuro. Inflige daño arcano a un rival y causa ceguera. Pinchos. Otro un aliado, un escudo de espinas y regeneración. Esto está guapo, ¿no? Ah, me da también esto. Mandoble. Lo golpea dos veces y se combina con... Armely. Y pesadilla. Daño arcano a un rival y puede causar sueño. Más efectivo contra rivales dormidos. A ver, mazos. Él había conseguido la carta esta de locura. Vale. Con voz gemela me gusta mucho. De una vitalidad también. Materia oscura. Vale. ¿Qué tienes? ¿Tienes algo especial? Elixir, no sé cuánto. Armas. Tiene armas nuevas, puede ser. Catarra empaladora. No. No, tiene lo mismo. La hoja esta es la de Arbeli, pero poco más. Accesor. Máquina de aprender. Ah, es verdad, yo quería eso. Amuleto serpiente. Los ataques pueden causar amenamiento. Quiero la máquina esa. Quiero ahorrar para comprármela. ¡Ahí va! Los edificios de por aquí se caen a pedazos. Sí, tienes razón. Aún así se puede apreciar una arquitectura exquisita bajo todo ese desgaste. Este edificio restaurado parece interesante. Oye, no os quedéis atrás. Sigamos buscando. Debe haber sido realmente duro crecer en esta ciudad. Bueno, no solo en esta ciudad, sino justo aquí. ¿Te refieres a esta chabola? Esta chabola es el antiguo orfanato de la ciudad. No la escuchéis. Sufre de un caso severo de metelapatitis. No pasa nada. Lo más lejos es que probablemente este sitio sea lo más cercano que tenemos a un hogar. Pero los directores no eran muy cariñosos. ¿Nos trataban bien? Nos alquilaban una banda de mercenarios que trabajaban en la ciudad del sur. Una y otra vez. ¿Qué? Los ladrones lo suficientemente pequeños como para colarse en negocios de lujo siempre son cotizados. Al final nos marchamos para siempre y comenzamos a valernos por nuestra propia cuenta. Bueno, si todo el mundo ha tenido ya bastante de el diario de Patricia. ¡El diario de Patricia! Seguro que sigamos adelante. Imprevisible. Aumenta tres puntos de probabilidad de esquivar de todos los aliados durante este turno. Y una vez metida la pata, nuestros héroes decidieron arrastrarles a la gloria. ¡Una medusa! Hay que estudiarla. Bueno, estudiarla. Naga. Tiene mucha resistencia al eléctrico y tiene mucha resistencia al físico, pero poco al fuego. Vale. Podría ser esto, esto y una opción aquí. ¿Quién tiene más fuerza? Bueno, tampoco es igual, ¿no? Tiene muy poquita vida ya dos, ¿no? Copérnica y... ¡Vaya paliza le he metido! ¡Mirá a Petrea! Hostia, aquí veo que me van a meter muchos efectos. ¿Cómo se dice? Muchos efectos alterados, ¿no? ¿Cuánto dura la parálisis? Láctico de espinas. Mecánico, esto me da PVs. Una sola vez por turno. ¡Toma! ¡Toma! No le he quitado mucho. Vale, carterista. Hachazo. Dinerido, que me quiero comprar la máquina esa. Se ha metido regeneración el cabrón. Después, tempestad, esto... ¿Le mato? Sí, ¿no? Sí. Tu casa, carterista. 18 de magia. Bueno. Me gustan las chiquitinas, de verdad. ¡Toma! La espalda, necromantes. Una abeja. Me gusta matar a la mosca primero, yo creo, ¿eh? Esto debería quitar bastante, ¿no? Si es el 25% de la vida actual... ¡Guau! ¡Guau! Hace un montón de daño. Vale, esto me viene muy bien. Lo que se me va a acabar muriendo con el veneno, ¿eh? Vale, esto me viene muy bien. Eh... Esto... Ah, no puedo utilizar fácil arreglo. Espérate, ¿puedo hacer esto? Esto y esto. ¡Ey, ey! ¡No, no, 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 no! Se lo he tirado a él, ¿sabes? ¿No me ha dejado cancelar? No sé por qué. Habría spameado el click. Me cura a mí mismo. En fin, tío. ¡Qué fail! ¡Qué fail tan grande! Vamos a ver carterista. Por las prisas. Es que de verdad, tío. ¿Por qué los juegos de carta voy tan deprisa siempre? La Copérnica está donete, ¿eh? Me falta vida, Copérnica. Vale. Vale, sí. Vaya fail, tío, la curación. Habría curado Copérnica y estaría súper tranquilo ahora en cuanto a daño, pero bueno. Ahora me volverá a llegar la curación. No pasa nada. ¡Uh! Espérate, pues vamos a hacer esto, esto. Vamos a hacerlo así. Vale. Mucho mejor. Y ahora así. Así. Y así. Y ya está, ha muerto. ¡Dios! Lo que quita la tempestad, tío. Galeo, 20 de magia, vale. 20 de magia curará un poquito más, lo cual está guay. Cofrecito. Esto es prestigitación, esto es de las chiquillas. Añade una carta de comodín al mazo del enemigo. Al jugarse, la carta de comodín inflige el daño marcano al rival basado en su magia. El comodín se ha eliminado tras haberse jugado. A ver. Lo probamos. Me voy a quitar la materia oscura. La materia oscura no me acaba de convencer mucho, eh. No está mal y tal, pero... Quiero probar esto. Bueno, no está mal realmente. Daño a todos los enemigos está bastante guay. Otra runa. Vale, las recuerdo, eh. Recuerdo las runas como eran. Las tengo en mi mente. Vale, aquí podemos hacer esto. Meter un par de puyatazos. Me ha dado un montón de PVs. Como he ganado 25% más. Vale, está petrificada ella, tío. ¡Tun, tun, 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 tun! Vale, me haría falta... Bien, tío. ¡Qué suerte! Bueno, si querés me los petrificas a todos, eh. Pero el mazo del enemigo se refiere... O sea, el mazo es conjunto, ¿verdad? Oye, yo voy a matar a la medusa esta y que la robe la otra. Creo. Vale, puñetazo aquí. Reparador. Menos magia, menos daño físico. Tío, ¿qué dices? ¡A la copérnica, pobrecita! Vale, eh... A ver si me da para matar la mosca. Vale, bien. Una menos. ¡Toma la cara! Me gustaría utilizar esto. ¡Ah, qué pena! Bueno, pues así... Así... Y así. Parece que no, eh. Parece que la carta... La tiene que robar al que le tiras. Eso. Está bien saberlo. 110 de vida, bien. Le viene muy bien. 18 de daño, perfecto. Maravilloso. Por aquí ni nada. Que es un laberinto esto, ¿no? Más o menos. Por ahí ya pasamos todo. Vale, por la izquierda. Me acuerdo de las runas. Me acuerdo de las dos runas que he visto. De una memoria increíble. En verdad no, ¿sabes? ¿Cuánto lo tenemos? ¡Uy! 4.000 casi. ¿Por aquí hay algo? No. Dinerito. Mirad, de una exposición de arte. ¡Eso es tonta! No dijo Bob que la iglesia suele estar cerrada. Esos símbolos parecen ser una especie de puzzle relacionado con esa puerta. Vale, pues este es uno. Y el otro era... El otro era este. Vale. Esos dos, seguro. Lo recuerdo. ¿El camino secreto? No. Chicos. ¿Qué es esto? Vale. Este es el primer boss, ¿os acordáis? El boss Z. 4.900. Muy débil al fuego. ¿Vale? Muy residencial gélido. Muy residencial eléctrico. Muy débil al fuego. ¡Latigazo! Bueno, he quitado un mil y pico de vida. Vale. Vale, vamos a hacer esto. Esto... Y nos ponemos regeneración. Y ganamos bastante PV. Vale, muy buena. El problema es que solo tengo eléctrico y gélido, tío. Lo único que tengo de fuego es esto. El tío no tiene poder especial. O sea, es bastante basurilla, ¿no? Este pavo. ¿Qué pasa si lo combino? Curro un 100% a todos los aliados. Oh, Dios. Eh, tendré que megarle con la tempestad. O sea, ¿qué voy a hacer? Lático abrazador. Sí, quita muy poco la tormenta. ¿Puedo tirar esto? No. A ver, el hachazo... Se va a ir fuera. ¡Ah! Esto se va a ir fuera. Joder, pues qué mal turno, tío. Un turno un poco de mierda. Bueno, son buffos. Está guay. Ah, no está tan mal, ¿eh? No ha sido tan malo. Vale, pues... Carterista. Hachazo. A ver si roba la carta esa. ¿Qué resistencia tienen los pequeñines? Lo mismo, ¿no? Tiene mucha resistencia a esto. Lo que me gustaría ir... Ir directo por él ya, ¿eh? Regenación ya tenemos. Un turno un poco pocho realmente este, ¿eh? Un poquito pocho. Joker. Qué poco le ha quitado. Ah, pero bueno, le cancela el turno, ¿eh? Le cancela el turno. No está mal tampoco eso. Vale. R, espérame a Copérnica, ¿eh? ¿Puedo matarle? Tendría que robar una carta mágica, espera. Ahí está. Vale, está muerto. Casi le cae todo al enano. Vale, por aquí ya está hecho. ¡Eh, mira! Secretito. Encontré... ¡Sombra nocturna! Esto es para chiquitillas. A ver, 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 a ver. Arrementó el bandido. Fuerza 25, maiza 25. Y la otra es... 35, 35. Otorga los golpes críticos físicos. Un 25% de probabilidad de desguasar al enemigo. O sea, esto simplemente no hace nada, pero esto hace... 10% más de 10% más de todo. 12 más de fuerza y 12 más de magia. Otorga los golpes críticos físicos. Pero claro, golpes críticos físicos tendría que ponerme aquí... ¿Dónde estaba? Debo aumentar el crítico. Cuidar de pinchos. Se lo voy a poner, de hecho, ¿eh? Pierde mucha vida, tío, pero... Una pequeña probabilidad de contraatacar. No, vale, pues creo que voy a ponerle... Voy a ponerle esto, ¿eh? La encina de scout. Sí, voy a ponerle la encina de scout. ¡Ay, perdón! Lo siento. Vale, pues ahora tenemos muy buen combo. Tenemos 8% de crítico, que esto da probabilidad de desguasarlo. O sea, si doy un crítico, doy un 25% de matarlo directamente, ¿no? Desguasarlo, matarlo, supongo. Y más 10%, 10% y 10%. Vale, perfecto. Y además hemos ganado también... Buah, chaval, hemos ganado un montón de fuerza y magia y todo, ¿eh? Hemos ganado 15% de fuerza y magia. Más vida, más todo. Buah, nos hemos equipado, que flipas hay, ¿eh? No sé ni cómo lo he encontrado. Pa, 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 pam, 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 pam. Vale, hay que quitar esto. Drenar vitalidad no me gusta. Vale, eso está mucho mejor. ¡No! ¡Quieto! ¡Ah, sí! 800 ¿Qué ha sido ese daño, loco? Hostia, Copérnica, hija Qué fuerte la Copérnica 800 ¿Hola? Más vida para el galeo Nos falta una runa, ¿verdad? Mira, un cofrecito Brazal de platino Esto me imagino que supongo que es Brazal de acero Vale, 50% de vida Uff Aquí, pásalo a ella Nos queda el camino por arriba Ah, vale, esto es el camino de De la iglesia Mira, la otra runa Vale, esto tiene forma como de erupción volcánica Me quedo con ese rollo Una mnemotecnia, ¿vale? Forma de erupción volcánica Y con eso ya Un reparador se va afuera Mecánico me gusta Mecánico me gusta bastante Vale, está muy bien así Le quito un montón a esta Tiene muy poca resistencia eléctrica Toma Toma Molaría que la sanguijuela curase a todos los compañeros Pero igual estoy pidiendo demasiado, ¿no? A ver, poniendo así afuera Tú te vas fuera Y podríamos hacer esto Esto Y esto Lo ha desguasado, ¿eh? Creo que Creo que ha hecho el desguase 18 de físico Mmm, qué pena Creo que le ha hecho el desguase Porque ese ataque no le mataba Vale, vámonos La erupción volcánica, ahí está Ya está Soy muy bueno Escúchame Tenemos para comprar el objeto Dios, ¿por qué poquito? Un momento, ¿eh? Vamos a ir a la carreta Y si tengo que vender algo, lo vendo, ¿eh? Y me compro ese objeto Podemos vender, por ejemplo, el ICI reparador Ah, tenemos uno solo Voy a vender una de estas Y brazal de acero, por ejemplo Ya está Máquina de aprender Un 50% de los puntos de experiencia ganados Más efectivo en héroes de bajo nivel Ah, tú, pero Momento Ah, esto es equipable, ¿no? Esto es equipable Yo pensé que era un objeto que tenías en el inventario Y ya está Y ganaba todo el mundo Pero no, es equipable Acabo de caer Ah Pues no lo quiero ya Ya no lo quiero, tío A ver, no me parece para nada malo, ¿eh? Se lo puedes equipar a Armely, por ejemplo Para que vayas subiendo de nivel Mientras no la usas Venga, lo voy a hacer Logro desbloqueado El dinero lo cambia todo ¿Qué logro es? Gasta 10.000 monedas ¿Ves? Por ejemplo Yo esto se lo puedo equipar a Armely Porque es la que está más abajito, ¿vale? Está en level 24 Entonces que gana experiencia esta Para cuando decida usarla Si es que decida usarla Bueno, me acabo de pulir todos mis ahorros en eso No sé por qué en mi mente Os lo juro En mi cabeza Eso es un objeto Como pasivo, ¿sabes? Detenerlo en el inventario Y ganar más experiencia Pero no, era equipable No había caído Vale, si es verdad que el engromicon está por aquí Deberíamos decidir Cual es la mejor manera de llegar hasta él Sin duda La buena planificación es el corazón De todo golpe maestro Armely Quizás no haga falta decirlo Pero será mejor que no nos precipitemos Yendo a ciegas No quiero señalar a nadie, pero ¿Armely? ¿Has oído lo que acabo de decir? El constante mecanismo del tiempo infinito Se detuvo una vez más Para recuperar el aliento No estarás un fragmento ¿Cómo? No estarás un fragmento de tu manual, ¿no? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Humillados por el gran santuario Nuestros héroes decidieron detenerse A ponderar sus intenciones De pronto En sus cerebros Empezó a vibrar la intuición ¡Larga vida a los valientes! Es totísima, tío ¿Cómo no lo vi venir? ¡Oye, Oric! No hay posibilidad de que el ergonomicón Tenga una larga cola de caballo, ¿verdad? No Nada parecido Tiene forma de engranaje redondo Quizá un poco balado Ajá No entiendo ¿Y dientes largos y afilados? En absoluto Sus dientes son más bien cortos y romos Lo pillo Tampoco tendrá un aliento fétido Y más babas que un ogro del bosque, ¿no? No entiendo nada de eso Pues mira Tengo buenas y malas noticias Genial, cuéntanos En la carita En la carita todo emocionado Será mejor que vengáis aquí, chicos ¿Otro dragón? Chicos, voy a haberse lo currado Y poner una criatura distinta Es el tercero ya Déjame adivinar La mala es que esto no es el ergonomicón Pues sí ¿Cuál es la buena? Venga ya, chicos Pues la oportunidad de machacar a otro dragón Este dragón tiene pinta de venenoso Tendría que haberme equipado Algo de veneno, tío Algo en contra del veneno, ¿no? Es inmune el eléctrico No me digas que es inmune el eléctrico Pues es inmune el eléctrico F Copérnica Esto no me hace falta por ahora Vale, pues nada Habrá que jugar Esto, esto y esto Supongo que el crítico contra un boss No le va a desguasar ¿Qué es esto? No sé qué es La regeneración nos viene muy bien Joker Vale Está paralizada Copérnica Yo qué sé, tío Es que esto no me hace falta Voy a intentar jugar esto A ver si lo hace Vale Tres cartas por turno ¿Dónde vas? ¿Dónde vas jugando tres cartas por turno, tío? Vale A ver si es inmune eléctrico A ver si lo llega a castear Se paraliza Vale, inmune eléctrico, sí Tres cartas por turno ¿Dónde vas, tío? Vale, hachazo Va a ser un combate complicado, ¿no? Por lo que veo Qué pesado la parálisis, tío Voy a tardar un montón de matarle Porque no tengo el daño de Copérnica La tempestad no hace nada Está envenenadito Jódete Es que mira esto, tío Claro, yo que voy a saber que este dragón es eléctrico Vaya mierda de turno, tío Bueno, pues nada Habrá que hacer así No, espérate Está paralizada Puede fallar Ahí está Paralizada 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 Increíble Va, pues este boss me puede matar fácilmente Bueno, fácilmente tampoco, ¿eh? O sea Le puedo dar guerra A ver Que puedo conseguir con esto Si le pego me devuelve daño eléctrico Le han metido veneno Que está guay Sigue paralizada la chiquilla, coño Vale, pues espérate Vamos a quitar el puño A ver, matar le puedo matar, ¿no? Me va a costar bastante Pero se puede Se puede Se puede El cabrón con la prisa Vale, ya no está paralizada Perfecto Eh, robar fuerza Hachazo Prestigitación Toma 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 crítico Desguásalo, coño Vale, no me ha paralizado a nadie Eso es bueno Vale, bien Esto fuera Fuera tempestad, tío Vale, buenísimo Le mato con esto ya, ¿eh? ¡Dios! Nos hemos suicidado Pero bueno Ganan experiencia igualmente Qué bien ¿Has visto todo el daño que me devolvía? Toma fiebre del vapor No te emociones Todavía no hemos encontrado El engronomicon A menos no le pagamos a Bob Por la información inútil Que nos ha traído aquí Yo creo que sabe más De lo que aparenta Quizás deberíamos hacer otra visita Y ser un poco más persuasivos Tras derrotar a otro dragón Nuestros héroes decidieron Volver a ver al otro Porcamado Patrón de la ciudad ¿Ya habéis vuelto? Bob, al parecer Resulta que nos mandaste Directamente a la boca del dragón Pero no te preocupes Lo hemos derrotado ¿Habéis matado a mi dragón? Pero si lo llevé allí Para mantenerlo a salvo Lo necesito para pagarle Al maestro de ceremonias Del coliseo Ahora sí que me habéis metido En un buen lío Es una persona muy desagradable Y tiene a todos esos guardias Que... ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Quién es ese tío? ¿Qué coliseo? Llegó aquí más o menos Cuando fuisteis Y se mudó justo a mi territorio De la noche a la mañana Convirtió la antigua casa De subastas en un estadio Y... Dinos de una vez Donde estar en Gonomicon Coño de la madre Bueno, ese tío Tiene corruptos Hasta el procesador Si buscas a alguien Que sepa algo Sobre artefactos antiguos Que corrompen los corazones Y las mentes De las personas Ese es vuestro tipo Y ya que vais para allá Podrías decirle Que voy a tardar un poco En procurarle otro dragón Estoy seguro De que lo entenderá Y si no Lo pondremos firme Vamos a ver el coliseo Vale, aquí se acaba, ¿no? Yes 100% Let's go Tras una búsqueda infructuosa Nuestros amigos Agotados Llegaron a acuerdo Con un personaje Despreciable Para conseguir la información Que necesitaban Pan y circo Mira, yo creo que ya Estamos por delante De la mitad del juego ¿Verdad? Porque mira Parece que Si nos dejamos guiar Por lo que es minimapa Nos queda Esta zona aquí Agotados Llegaron a acuerdo Con un personaje despreciable Para conseguir la información Que buscaban Bueno, chicos Bastante guapo El capítulo, tío Lo que pasa es que Si no sé Bueno, es normal Iba a decir Si no sé lo que hace el boss No me puedo equipar a gusto Pero supongo que es por ensayo-error ¿Vale? Me he metido de boca Contra el tío ese Teniendo full eléctrico Y me ha costado un cristo Poder matarle No tenía defensa De parálisis ni nada Pero bueno Supongo que se trata también de eso De ensayo-error Si ves como es el boss Puedes salir de la partida Volver a cargar Y prepararte, ¿sabes? Pero bueno Le echamos un par de huevos, coño Y le hemos reventado la cara Espero que os haya gustado el episodio Chicos Nos vemos en el siguiente Chaito